¿Cómo reportar un incidente al equipo de soporte de Coursera? Primero, tendrás que logriarte con tu usuario y contraseña. Después, pasar por el proceso de verificación de tu cuenta, procederás a copiar el enlace para el formulario. Una vez ubicado en el formulario del Centro de Ayuda para Estudiantes, tendrás las siguientes opciones. En la razón de contacto, deberás escoger la opción que se acomode a tu problema. En la opción de asunto, deberás colocar brevemente o un resumen rápido del problema. A continuación, en la descripción, proporcionarás toda la información en relación a tu problema. De igual forma, deberás detallar el nombre del curso y microcurso, así como el nombre de la actividad y número de semana donde presentas el problema. También es indispensable e importante que coloques el siguiente mensaje. Por favor, en la respuesta por correo, poner en copia a aprendizajeonline.upc.edu.pe. También deberás copiar y pegar el URL de la actividad de la cual presentas el problema. Después, si presentas y deseas adjuntar algunos prints o capturas de pantalla, puedes seleccionar la opción Upload File. Cargas el archivo desde tu computadora y lo agregas. Una vez hecha esta actividad, colocas la opción Enviar y se va a generar un caso. Mantente atento a tu correo electrónico. El equipo de soporte de Cursera se contactará a través de ese canal.